Esos tejanillos gordillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, hoy les estoy grabando desde la comodidad de mi casa, porque hoy no es un video de comida, sino más bien les quiero contar algo como ya lo vieron en el título del video. Mi negocio salió en Televisión Nacional. Bueno, para los que no saben un poquito de contexto, yo creo que la mayoría ya lo sabe, abrimos una taquería, es una taquería especializada en pastor. Vendemos trompitos al pastor para que tú los cortes si se hace el taquero en tu propia mesa, gringas, gringas gigantes, guaraches de pastor, tortas de pastor, alambres de pastor, los famosos guacatacos que es tortilla azul, con pastor, cilantro, cebolla, piñita, y una cucharada de guacamole bien rico arriba, eso es como la joyita de la casa. También, pues vendemos, bueno, los tacos sencillos, que también todo es de tortilla azul, y la base de todos los productos es el guacamole con el pastor, de verdad que lo hace una cosa sumamente deliciosa. Entonces, para que lo vayan a probar, y bueno, entonces ya pues tenemos el negocio ahí, y al ladito de la pastora tenemos litros, que es un lugar como de micheladas, todas de al litro, de mango, clamatos, cubanas, de sandía, de fresa, de frutos rojos, infinidad, infinidad de micheladas que tenemos ahí. Entonces, pues ya te compras tu litro de michelada, tu orden de taquitos, de guacatacos, de los que quieras probar, y de verdad creo que es una experiencia bien, bien, bien bonita. Si no han ido, no se van a arrepentir para nada. Pero bueno, entonces les voy a contar un poquito del contexto, de que nos hicieron un reportaje, un enlace para salir en Televisión Nacional, en el canal 6, de Multimedios Televisión. Pues ustedes saben que yo trabajé ahí, ya hace algunos años, sí, ya hace varios años, estuve trabajando ahí, y pues bueno, no queda con sus amigos, ¿no? Dentro de esos amigos, está Graciela Olvera, que era, uy, cuando yo la conocí, yo era editor de video, y Graciela era redactora, redactora de los noticieros en vivo. Ahorita ya es una reportera bien famosilla, ya de Multimedios. Cuando yo la conocí, estábamos en Milenio, imagínense. Entonces, ya de la nada me manda un mensaje. ¿Andas en tu negocio? Sí, amiga, por aquí ando, voy para allá. Y ya llegó, y hicieron un enlace en vivo y demás. Ese día salimos en vivo, y eso fue hace como un mes, más o menos. Y ayer, este, y bueno, hoy estoy subiendo el video, y lo estoy grabando, y el día de ayer, me marca un amigo, también que lo conocí en Milenio. Él era de los editores más pro de video de ahí, de Milenio, y ahorita ya es jefe de Multimedios, mi buen Charlie Rosas. Te mando un abrazo, amigo. De verdad que te estimo mucho. Ese cuate siempre fue bien bueno conmigo. Cuando yo era un novato, yo era un experto, siempre me explicaba, me daba trucos. Muy, muy, muy buen compañero, y ahorita no lo tuve como jefe, pero supongo que es un excelente jefe. Si como amigo lo fue, como jefe, el triple. Bueno, y ayer me mandó un whats, me dice, oye, güey, estás en vivo otra vez, salió tu enlace otra vez para el noticiero de ayer, y ya me hizo favor de mandármelo en MP4, y bueno, pues eso es lo que, pues es lo que les quiero enseñar ahorita, ¿no? Para los que no lo pudieron ver, pues ahí se los voy a poner, para que vean el enlace que tuvimos en Televisión Nacional, de la Pastora Chalco. Aquí se los dejo. Y ahora vamos rápidamente con Graciela Olvera, a quien le tocó, Graciela, te tocó este nuevo caso de Gana de la Crisis. Todo espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en este Gana de la Crisis, nos venimos hasta Chalco, en el Estado de México, con una propuesta bastante interesante, es por eso que le voy a pedir a Raúl Tejas, que nos explique, ¿qué es lo que vendes aquí en la taquería de la Pastora? Mira, pues vendemos trompitos, que es la especialidad, es un trompito de carne, medio kilo de carne, cebollita asada, chile asado, todo es en tortilla de harina, guacamole, salsas, limoncito, tortillas, es para que tú seas el taquero en tu propia mesa, tú agarras un cuchillito, y ahí estás jugando al taquero, puedes volarle la piña, puedes volarle la carne, te haces tu taquito, y tú solito el taquero en tu propia mesa. También vendemos gringas, gringas, guaraches, tortas, salambres, y tenemos la gringa, que es la gringa gigante, que es una gringa de 30 centímetros de diámetro, trae quesito manchego, guacamole, la carnita, la verdura, les va a encantar, está súper, súper rico, esta combinación de guacamole, pastor, y tortillita azul, y quesito, es una delicia, es una delicia. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Chalco, Estado de México, la calle se llama Bodegas, número 207, estamos adentro de una pequeña placita, que se llama Plaza del Sol, de la bodega ahorrarada, sobre el Boulevard Coctemoc, que es muy conocida, una cuadrita atrás, estamos bien cerquita, es una zona céntrica, fácil de llegar. Las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, y TikTok, como la pastora Chalco, les digo una taquería especializada en pastor. Los horarios para que la gente pueda visitarnos. Estamos de martes a domingo, de cinco de la tarde a medianoche, a veces se nos acaba antes, a veces un poquito después, pero más o menos, de martes a domingo, de cinco a medianoche. Ok, muchísimas gracias. Así que ya lo saben, en este gana de la crisis, pues pueden venir, hacer su propio taquero, aquí a Chalco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿No se les antoja? Ahí el trompito se ve como un poquito raro, porque pues ya, el enlace lo iban recorriendo, ya teníamos todo preparado, de hecho ya la habían comido ahí el cámara, la reportera ya la habían comido, se ve un poquito chiquito ahí caído, pero bueno, a todos los que ya han ido, no me van a dejar mentir, que es bastante vistoso, siempre que llevamos un trompito a la mesa, siempre la gente le toma foto, de verdad que es una bonita experiencia, que vayan ahí a la pastora Chalco, y también por sabor, obviamente está rico, también seguido ando por ahí, he seguido ando por ahí, si van, ahí preguntan por mí, y nos echamos un saludito. Muchas gracias, mis tejanitos, a todos los que nos han apoyado, no he subido video de comida, porque he andado un poquito enfermo, me dio influenza, ahorita ya voy saliendo, ya me estoy sintiendo mejor, pero me dio influenza, entonces, pues no manchen, me sentía bien mal, y me estuvieron inyectando y todo, entonces, cuídense mucho, abríguense mucho, y perdón por no estar subiendo video constante ahorita, pero entre la chamba y la enfermedad, a veces los tiempos, me amarran un buen, pero ahí vamos a seguir chambeando, vamos a seguir sacando lo mejorcito de nuestra zona, lo mejorcito de Chalco, de Ameca, de Xtapaluca, de Tlalmanalco, de Ozumba, de todos lados, entonces, los quiero mucho mis sejanitos, beso en donde quieran.